Nueve de agosto del 36 Tres maestros fusilados por los requetes No sirve esconderse si el cura es quien da la alerta Un domingo de misa en Galarreta Ojos tapados, coches negros, esto huele a matadero No hay regreso a casa desde la cima de Urbasa Hoy canto por Mauri, Miquel y Bernardino Por mi abuela, mi sobrino y los muertos en el camino Hoy canto por ti, silenciada, guerra civil Hoy canto por ti, que has aparecido Desaparecido Tres cuerpos tirados en la arena Una noche de buena luna llena Tres cuerpos clavados como cuchillos En la campa de ocho a portillo Ojos tapados, coches negros, esto huele a matadero No hay regreso a casa desde la cima de Urbasa Hoy canto por Mauri, Miquel y Bernardino Por mi abuela, mi sobrino y los muertos en el camino Hoy canto por ti, silenciada, guerra civil Hoy canto por ti, desaparecido Hoy canto por Mauri, Miquel y Bernardino Hoy canto por ti, desaparecido Hoy canto por ti, desaparecido